Al arquero de Uruguay Montevideo, sin embargo el balón siguió su curso hasta adentro del arco para abrir... Bien, el disparo al arco... Alonso, goooool... Golazo, golazo de Uruguay Montevideo Alonso... Desesperado, comenzó a correr Odriozola, la pelota, le cayó del cielo... Una vivada, una jugada bien de Potrero, bien de Campito, con los ojos realmente iluminados... Alonso lo marcaba claramente, Fregosi estaba haciendo un partido perfecto... Y le paga de la peor manera, no lo dejó ni respirar, no lo dejó ni pensar a Racing... Alonso con un gol que va a recorrer seguramente todas las cadenas internacionales... Uno a uno el partido en el trócoli... Pero un partido bastante gris, los mejores colores estaban reservados para el final de la primera etapa... Es espectacular la definición, primero por el gesto técnico de colocar la pelota... Después, por tener la intuición de ver algo adelantado a Odriozola y buscarlo en una situación que no es habitual... Que quizás se prueba muchas veces pero no sale... ¡Gracias!